¿Qué es la disposición migratoria? ¿Qué es la disposición migratoria? Porque es muy común salir a Brasil o a Paraguay, ya sea por compras, a veces por médico, a veces por entretenimiento, que tienen que hacer la modificación, tienen que venir a tramitar una nueva autorización de viaje. Pero lo que también quiero avisarles es que esto no es inmediato, o sea, si bien tenemos tiempo para ir haciendo, porque es imposible que este juzgado pueda atender, no sé, las 50.000 autorizaciones que pueda haber dando vuelta en nuestra ciudad, que vayan con tiempo empezando a venir a pedir un turno para que se les haga la nueva autorización. Pero, especialmente, si alguna familia, algún menor va a viajar al exterior por otro paso migratorio, fronterizo, que no sea Iguazú, por ejemplo, digo Irigoyen, que sí que vengan a hacerla, porque como es otra localidad, ellos están a lo mejor exigiendo autorizaciones que vienen de otra localidad que estén adaptadas a la nueva disposición migratoria. ¿Son más estrictos? No, no, es un agregado que hay que hacerle, pero en otras localidades, como no es acá, están solicitando que esas autorizaciones estén adaptadas a esa nueva disposición migratoria. La modificación es precisamente la siguiente. Debe decir, en la misma autorización, un texto que le hemos agregado, que donde yo tengo que determinar, juez de paz, que mi ley provincial me avala, me permite que soy competente en pedir ese tipo de autorizaciones, que antes no se ponía porque no era requisito. Si bien yo soy competente en hacerlo, bueno, yo tengo que decir qué artículo de qué ley me avala, a mí o a cualquier juez de paz, en este caso, hacer ese tipo de autorizaciones. Y a su vez, hacer mención a esa resolución nueva de migraciones, donde dice que los jueces de paz, siempre que su provincia lo avale, pueden otorgar ese permiso.